¿Sabes cómo comenzó el género musical rock surf que nos echó a bailar durante décadas? El rock surf es un género musical relacionado al surf como deporte. Fue popular entre los años 1959 y 1964. Deep Dale fue pionero del rock surf junto a su banda de deltons. Comenzó tocando en las playas donde también surfeaba. Es por eso que se le llama música surf, debido a que se compara la sensación que se tiene a la hora de surfear. Su single más conocido, Miss Irlú, es recordado porque se popularizó en 1994 con el filme Pulp Fiction, donde se usaron los créditos iniciales. Con la aparición de The Beach Boy, el género se volvió muy comercial y a consecuencia se hicieron muchas películas con rock surf como banda sonora. Pero como todo a moda y con la invasión británica, el rock surf murió. Las últimas señales del género en la radio fue en el año de 1964, cuando Penetration de los Californianos de Pyramid entró en las listas de éxitos. ¡Suscríbete al canal!